Rafael Flores Mendoza y Santos Edgardo Uspán, quienes según las autoridades se hacían pasar por agentes de la DEA, ya están en manos del juzgado Quinto de Paz. Este jueves se presentó la acusación formal. A los imputados se les atribuye el hecho de que extorsiona a una víctima quien goza con régimen de protección, de no acceder a esta exigencia económica se le afectaría en contra de su imagen profesional. La Fiscalía dice que tiene las pruebas suficientes para comprobar que extorsionaban a un alcalde exigiéndole 15 mil dólares. Posiblemente haya más víctimas, las cuales también se hace un llamado para que si se consideran ofendidos se presenten a la institución a interponer la denuncia. La audiencia inicial en su contra será este viernes a las 12 del mediodía. Mientras tanto, uno de los detenidos sigue insistiendo en su inocencia. El señor Will Selgado y el alcalde, ahora los dos alcaldes de Oriente, van a tener que dar explicaciones de lo que ellos están diciendo ahora mismo. Y espero que se hagan después responsables de todos estos señalamientos que ellos están haciendo ahora, que yo considero que son injustos. Flores fue candidato a diputado en el PCN y Guzmán en el desaparecido Partido Nacional Liberal. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. ¡Gracias!